que no hay ninguna manera que esté pagando que con vuestro valor, con vuestro aplauso. Y bueno, después de todo lo que hemos alcanzado y de falta decir que Dios quiere y que se puede comprobar que está ahora con un poco más la normalidad a los tipos de programas que ya van a darle mucho a hacer. Y bueno, pues nos vamos a decidir decidiendo el paso de carnesina. Pero no sé antes, pues me gustaría felicitar a los que nos van a hacer, que normalmente siempre lo hacemos en esta serie a posterior. Hoy lo hemos hecho aquí acompañándonos con ustedes. A nuestro querido Juan, que es la respuesta para decirle Juan, porque es nuestro querido conjunto, que bueno, pues, es una alegría poder encontrar con una persona con tan física experiencia en el mundo de las congresas tan mujeres, pues tenerlo con nosotros. Y bueno, pues, si es la última pieza, pues, me gustaría dedicarse a una componente de nosotros, de la banda, que hace muy poquito, muy poquito, pues, Saraito, Adil, París, ahí en el barcón de un poquito más arriba del teatro. Y con la música, pues, hace que esté aquí con su hijo. El padre va a dedicarlo a compartirla a él, a su padre. Y bueno, pues, agradeceros a los que entreguemos la presencia. Nos vemos el día 18 de diciembre, que es nuestro concierto de Navidad, que casi no es que se ha grabado el CD durante la pandemia, por la banda de la serie de lo que es de Caiposta, de Navajada de Cantina. Pero vamos a contar, ya hace un par de años, pues, contamos la leyenda de lo que es Caiposta. Y este año, pues, le toca también a otro personaje, que aunque no sea del todo de aquí, pero yo creo que todo el mundo que tenga con nuestro personal a lo que es Caiposta, tenemos también un poquito para Santa Clara. Y vamos a contar quién es el poder de este perro que todos los años, pues, nos vuelve a traer ilusión en Navidad. Así que, hoy espero todos los días 18 de diciembre. Y recuerda que participará a todos los pacientes.